La verdad que teníamos miedos al comienzo por el tema del aumento, pero bueno, en realidad fue un susto que nos pegamos porque el aumento ha sido muy poquito. Hablamos de algo de un 5% solamente, o sea que no hay mucha diferencia. Diferente a lo que ocurría años anteriores, que por ahí en esta época el aumento era más grande, ¿no? Sí, la verdad que sí. El año pasado fue superior el aumento. Este año están relajados los precios. Pero sí, el aumento se ha estacionado. Y la gente, bueno, en esta época siempre la gente se vuelca al pescado. A lo mejor no lo hacen el resto del año, pero en esta época sí se está vendiendo mucho. Sí, mira, la gente se ha educado bastante por tema de salud, por todas esas cuestiones. Así que la gente normalmente consume pescado, bastante pescado consume. Y bueno, este año, como todos los años, la gente se ha organizado bastante con el tema de la compra. Aquel que tiene un lugarcito, que tiene dinero y eso, va guardando. O sea, en realidad lo hace para después jueves y viernes no venir y esperar tanto tiempo, que son los días fuertes de venta. ¿Qué es lo que más se vende? La marluza es uno del pescado que más sale, que nosotros lo tenemos a 120 pesos y es de espinado. Tengamos en cuenta que viene sin espina y fresco. ¿Pescado de río? Y el pescado de río es... se vende el sábalo, la boga, dorado. Hemos conseguido dorado bastante grande, que gracias a Dios se están vendiendo muy bien. El de río se vende bien. ¿Se vende? María Peralta coincidió en parte con su colega. Bueno, como todos los años, ha aumentado, pero no es mucho lo que ha aumentado. O sea, generalmente son 10 o 5 pesos más o menos en los que más salen, que es el lomito, la marluza y el pollo. Los otros, todo lo que es marisco y todo lo demás, se han mantenido durante el año. Bien. Hay algunos de esos pescados premium, podemos llamarlo, que la gente también los lleva, que, bueno, siempre han sido caros, ¿no? Sí, el bacalao, que es uno de los más caros, que yo lo traigo solamente para Semana Santa, que generalmente es por pedido, pero sí, se vende mucho, pero la gente mayor lo consume mucho. Decime el precio, despacito. Ah, 520. ¿Y el salmón? El bacalao en Noruega. Sí. ¿Y el salmón está más o menos igual? Está al mismo precio, sí. Sí, el salmón está al mismo precio. ¿Y la gente está llevando un poco más de pescado, no solamente en esta época, sino lo está incluyendo en la dieta durante el año? Y no somos muy habitués de comer pescado, digamos, habría que incluirla un poco más en la dieta, pero no, la gente se acuerda solamente para Semana Santa. ¿Surtido, la demanda, está todo bien? Sí, hemos tenido un poco de problemas con el tema de Mar del Plata, lo que fue la inundación, y bueno, algunos camiones no salieron, así que esperemos que me llegue algo, mañana tiene que volver a llegar otro poquito, pero bueno, vamos a ver qué hay. ¿Pescado de Río cuánto están? El sábalo está en 55, el entero, y tengo de espinado y boga de espinada. Lo que es entero, solo sábalo. No se pudo conseguir ni dorado ni boga. También hablamos con algunos clientes. Y más que todo para esta época, pero a veces intercalado así cada tanto una entradita de pescado. De pescado. Sí, sí. Dicen que hay que incluirlo en la dieta, ¿no?, porque es saludable. Sí, no, y se hace, se hace, se hace. Sí, sí, se va haciendo. ¿Qué le gusta más? ¿Pescado de mar, la merluza o algún pescado de río? Yo soy de comprar filé de atún y merluza, pero otra cosa no. ¿Se consume pescado habitualmente para esta época nada más o lo consume todo el año que vaya? No, soy un cliente así, digamos, en casa, gracias a todos los chicos les agrada, así que bueno, más o menos dos veces, tres veces por mes, la merluza en casa no falta. No falta. No falta. Dicen que hay que incluirlo bien al pescado en la dieta que es saludable, ¿no? Es una de las carnes más saludables. Sí, 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 por supuesto, los médicos lo recomiendan mucho, por ahí hay algunos tipos de pescado que son un poquito caros, pero bueno, hay otras opciones para elegir, pero es importante la consumición del pescado por el fósforo, dicen los médicos. En el caso de los tradicionales huevos de Pascua, dialogamos con Viviana Faraudo. Bueno, mira, este año está bastante bueno todo lo que es las promociones, porque Bonafide ha lanzado una promoción a nivel nacional con todo esto en el precio del chocolate, o sea, lo que uno tiene que fijarse es la cantidad de gramos que tiene un huevo y sobre todo cuánto sale el kilo de chocolate. Bonafide ha lanzado esta promoción que es a 800 pesos el kilo de chocolate. Es en efectivo y siempre uno cuando va a elegir un huevo que se fije en eso, el kilo de chocolate. A veces lo que es los envases son más grandes, pero el contenido en chocolate es menor. Entonces comparemos eso, por supuesto, con la misma calidad. Nos vamos a comparar siempre, Bonafide trabaja con un porcentaje de cacao un poco mayor. La calidad del chocolate es superior. La calidad del chocolate es superior, por eso pienso que si hacemos la comparación entre los huevos de Pascua del mismo gramos, vemos que es menor el precio. Siempre nos fijemos en eso. Y lo que ofrece Bonafide en este caso es presentaciones, que no es lo mismo llevar un huevo de Pascua, sino una presentación distinguida. Y tenemos siempre algo original para ponerle, o un cajón, o una bolsa linda. O sea, algo que también le quede a la persona que le vas a regalar el huevo. Y sobre todo porque en la reunión familiar podés instaurar un huevo grande para toda la familia, que son medidas que por ahí no están en todos lados. Exactamente. ¿Desde cuántos gramos y hasta cuánto tienen? Bueno, tenemos 60 gramos hasta un kilo, mil gramos. Sí, eso es este... son medidas que por ahí no están, sobre todo acá en Belville, ¿no? Que esas son las medidas que tiene y los precios. ¿La gente sigue respondiendo a la tradición de esta fecha? Sí, 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 indudablemente que sí. Los huevos van desde 70 pesos hasta, bueno, el kilo de chocolate que te sale 8, 8.50, depende el tamaño del huevo, ¿no? No. No.